que todo vale la felicitación a la parroquia Corpus Christi en la celebración de su 25 aniversario de formación que historia más linda guarda esta parroquia el sábado pasado tuvimos la oportunidad de compartir miren cuantos tuvimos la visita del obispo estuvimos en las municiones de la misa ese día una celebración hermosísima en gratitud sobre todo los fundadores de la parroquia quienes pusieron su granito de arena para que hoy sea una realidad y cumpla 25 años mire el padre William ahí uno de sus párrocos también cuatro párrocos han pasado mire los fundadores ahí de la parroquia a ellos se le hizo reconocimiento y mi querido padre Pablo Ariel que rebosaba de alegría ahí están los párrocos que han pasado por la parroquia y el padre mesonero que está en la gloria mírelo ahí gracias por tanto y gracias por hacerme parte también de esa parroquia felicidades y quedó una celebración bellísima muchas felicidades y bendiciones y gracias a Dios que existe la parroquia Corpus Christi nosotros como programa de televisión de manera institucional nos unimos a esta felicitación Dios los siga bendiciendo amén gracias Fabián y gracias a ustedes por habernos acompañado mañana volvemos mañana volvemos a las 11.30 tengan buen provecho ¡Gracias!